El grupo de pop urbano Ciencillo, compuesto por cinco jóvenes de diferentes países de América Latina, se presentó hoy en Quito avalado por su éxito reggaeton lento haciendo un gran concierto con una puesta en escena inédita. Como parte de una gira mundial, Eric Colón de Cuba, Sabriel de Jesús de Puerto Rico, Joel Pimentel de México, Richard Camacho de República Dominicana y Christopher Vélez de Ecuador, forman parte de esta boy band que se formó en 2015 tras ganar el concurso de talentos La Banda en Miami, Estados Unidos, y cuyo jurado integraron Ricky Martin, Alejandro Sanz y Laura Pausini. Ciencillo regresó a Ecuador después de haberse presentado en 2017 en Quito y Guayaquí, pero en esta ocasión la banda avanza novedades. Uno de los vocalistas, Eric Colón, aseguró en una rueda de prensa poco antes del concierto esta noche en el Coliseo Rumiñaui de Quito, que los espectadores van a ver fuego, coreografías dinámicas y más sorpresas que podrán disfrutar sus fanáticos. Los jóvenes artistas aseguraron además que el hecho de provenir de diferentes países latinos, ofrece una gran gama de posibilidades en cuanto a géneros musicales y no descartan intentar con otros. Estamos dispuestos a probar nueva música y queremos tocar más de un género. En nuestro sede tenemos mucha variedad como pop, merengue, baladas, pop urbano y hemos hecho también rancheras, dijo el dominicano Camacho. El ecuatoriano Christopher Vélez lamentó no poder viajar a Loja, su ciudad natal en el sur de Ecuador, pero afirmó que llegar a su país siempre le llena de felicidad y nervios. Presentarnos para mí es un reto personal porque cuando vengo vienen mis amigos y mis familiares, yo siempre quiero darles más, expresó Vélez. En cuanto a hacer una colaboración con otro artista ecuatoriano, dijo que algún día espera poder cantar junto a los grandes. Sería increíble poder colaborar con José Luis del Hierro o Daniel Betancourt, cantantes que según reconoció, desde pequeño fueron sus ídolos. Sí en sí o es una banda que converge diferentes culturas, acentos, expresiones y costumbres, que aderezan con coreografías modernas en las que mezclan reggaetón con el más puro estilo de las bandas de chicos. El mensaje de Eric Bryan barra captura de pantalla a los integrantes aseguran que se han acoplado en sus tres años de andadura juntos, y que mantienen una gran amistad y hasta sus acentos se han mezclado. Su siguiente proyecto se basa en escribir canciones para que el próximo año pueda ver la luz un nuevo álbum con sus propios temas. C.N.C.O. ha ganado seis Latin American Music Awards, cinco premios Juventud, tres premios Tu Mundo y tres galardones en los Premios Vivoar de la Música Latina. Hemos tenido la oportunidad de conocer personas que nos han influenciado mucho musicalmente y también como personas, por eso somos bendecidos, dijo Sabdiel de Jesús. El concierto en Quito esta noche tendrá de telonero a la banda mexicana Rake, antes de presentarse el sábado en la costera Guayaquí, segunda y última presentación en Ecuador. La gira arrancó en Guatemala en octubre de este año, y concluye en España en marzo de 2019. En total tienen programado visitar 14 ciudades de Latinoamérica, 13 de Norteamérica y dos de Europa. En esta nota. La gira arrancó en Guatemala.